Las cifras de contagio de la COVID-19 siguen estables en Antioquia, el cuarto pico que estaba calculado para inicios de octubre aún no ha llegado. El promedio de contagios de COVID-19 en Antioquia está entre 320 y 325 diarios, lo que significa una disminución en comparación con meses anteriores. El pico que se esperaba para estos días aún no se ve reflejado. Definitivamente nosotros hablábamos en el mes de agosto que si Antioquia y Colombia se comportaban igual que otros países podríamos tener en este momento algún pico. El comportamiento no fue igual, al parecer la variante mu ha tenido un tema de inmunidad cruzada, entonces el comportamiento no ha sido el mismo. La positividad del virus en Antioquia está en 4%, cifra que no se veía desde que inició la pandemia. Sin embargo, nosotros no podemos bajar la guardia porque no tenemos claro qué pueda pasar con futuras variantes y con la variante Delta, entonces tenemos que seguir cuidándonos. Hablar de un pico no lo tenemos claro, pero sí sabemos que si obviamente bajamos la guardia van a aumentar los casos. La Secretaría de Salud aseguró que la vacunación y el autocuidado son las únicas opciones para contener un aumento en los contagios. La Secretaría de Salud. La Secretaría de Salud.